La directiva del Atlas se ha movido rápido luego de la lesión de Julio Furch y ya tiene sustituto. Tras alcanzar un acuerdo con Cruz Azul, el delantero argentino Milton Caraglio será refuerzo de los zorros para el torneo guardianes clausura 2021. El futbolista ya es esperado en la ciudad de Guadalajara, donde se espera que se presente este viernes para firmar con el club en el que vivirá una segunda etapa. Apenas el martes pasado, Atlas perdió su refuerzo estrella, el argentino Julio Furch, quien llegó procedente de Santos Laguna. Se lesionó en un duelo amistoso frente a Leones Negros a solo cuatro días del debut oficial en el nuevo torneo de la Liga MX ante Monterrey. Esa misma noche el atacante fue operado y se conoció la gravedad del caso, al menos tres meses alejado de las canchas.